... Estamos viendo también temas del, llamémosle, del catecismo, sobre lo que es nuestra fe. Algunas veces que me encuentro con algunas personas, dicen yo, soy cristiano, soy también, yo amo a Dios, reconozco a Dios, pero no creo en los santos. Yo creo en Dios, pero no creo en los santos. Bueno, yo le digo, yo tampoco no creo en los santos, porque creer en los santos es que considerar a un santo como un dios, ellos no son dioses. Ni la Virgen María tampoco, tampoco, porque ella no es una diosa, es la madre de Dios. Soy un personaje, un personaje humano como nosotros, pero no es dios. Por lo tanto, no es necesario que yo crea en ella, o crea en San Judas Tadeo, en San Antonio de Pada, en San Martín de Porres, no. Es una, son personajes que han pasado por este mundo, y han tenido sus errores y grandes virtudes, y por eso los honramos. Y sobre todo, vemos de que se constituyen como, diríamos, amigos de Dios, porque han sido cercanos a Dios. Y cuando somos amigos de Dios, le pedimos a un amigo de un congresista, o un amigo de un ministro, o un amigo de una autoridad, le digo, por favor, recomiéndeme un asuntito. Entonces, me da su tarjeta, y yo voy donde la persona, le digo, vengo de parte de su amigo, fulano de tal, y dice, ah, sí, sí, es buena gente, etc., sí, sí, con mucho gusto, sí, cuál es su problema, en qué le puedo ayudar, ¿no? Es decir, siempre entra eso, a veces decimos así, en nuestro argot, el tarjetazo, ¿no? Una tarjeta que le dan, y que algunas veces, pues, se presenta su tarjeta. Bueno, no es tan, diríamos, bien visto todo, pero es una realidad, ¿no? Siempre, este, Dios atiende por, en atención a las personas que lo piden, ¿no? Este, por ejemplo, el caso concreto, típico, que ustedes deben saber, que Jesucristo y los apóstoles estaban en unas bodas, y en Caná, y faltó el vino, y María, como era mujer, siempre, pues, tiene visión, y dice, le dice a Jesús, Jesús, mira Jesús, no tienen pie en esta fiesta, se va, nos van a quedar mal, han venido mucha gente, y entonces Jesús dice, mira, no, nada me toca, somos invitados, y además no ha llegado mi hora, voy a hacer milagros, nada, no, no, nada, ni hablar. Pero María insiste una y otra vez, no le codea, hasta que al final, bueno, pues, dice, ya que lo pides, no te puedo negar, bueno, muy bien, entonces dice, María dice a los obreros, vengan, mi hijo les va a orientar, hay uno lo que mi hijo les mande, y efectivamente Jesús les mandó que llenaran de agua las tinajas, ¿no? Entonces, ahí el hecho es que María intercede, intercede, le suplica a su hijo, y su hijo, aunque al principio se resiste, al final concede, da su mano, ¿no? Entonces, así también nosotros tenemos a los santos, a la Virgen María, como intercesores, como personas amigas de Dios, que han hecho obras grandes, y un poco más, algunas veces, por ejemplo, Dios ayuda mediante personas que fueron muy humildes, San Martín de Porres, una persona humilde, un hermano lego, ¿no? Dominico, Dominico, un San, este de Palermo, San Benito de Palermo, un esclavo que fue esclavo de familia de esclavos, y bueno, entró al convento, y fue un gran santo, a través de este santo hace maravillas, ¿por qué? Porque es negro, porque Dios dice, para que toda la gente te desprecia, yo voy a hacer favores en tu recuerdo, y efectivamente, Dios también se vale de estas personas, y honramos, pues, a la Virgen María, y hoy día honramos a la Virgen María, la liturgia nos dice, que honramos a la Virgen María, ¿por qué? Se nos dice la liturgia, con gozo contemplamos a ella María como reina, ella que compartió al lado de su Hijo toda su vida, hasta los momentos de su muerte y su resurrección, también experimenta por su fidelidad y la gracia de Dios, la alegría del cielo, también fue su vida a los cielos, y un reinado basado en el amor y el servicio, en la solicitud para la humanidad. María es reina de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, de todos, es decir, está reinado sobre todos ellos, y por eso la honramos, sobre todo con motivo de la Guerra Primera Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los papas dijeron, oremos a María reina, para que ella también interceda y haya paz en el mundo, y efectivamente, se estableció esta fiesta en memoria de ella. Estimados hermanos, honremos a la Virgen María, pero honrémosla haciéndole caso, porque ella nos manda siempre a Jesús, lo que Jesús nos mande, por eso ella no dice yo, no, hagan lo que mi Hijo les mande, si ustedes quieren que yo interceda, obedezcanme, hagan lo que mi Hijo les mande, y hermanos, ¿qué nos manda Dios? Cumple los diez mandamientos. Hermanos, esta es la receta de esta fiesta, que cumplamos los diez mandamientos de la ley de Dios, y Dios nos va realmente a bendecir y proteger, sobre todo ahora, hermanos, que estamos en este proceso, este momento, que cuestionamos mucho, que hay tantas tentaciones, tantos delitos, vemos por una parte la corrupción a todo nivel que ha habido, y todos se van descubriendo traumas, coimas, latrocinios, que diré, pues, no peculados por parte de personas que estaban encargadas de la autoridad, aprovechan de la autoridad y roban, eso no es bueno, efectivamente, sepamos que eso es una manera de robar, ¿no? Estamos robando, y Dios me dice, no robarás, no hurtar, ¿no? Y si robas, tienes que devolver, y en fin, no robar. También nos dice Dios, no matarás, vemos que ahora hay tanto, tanto vicio, y tantos homicidios, y hasta feminicidios, cuando el día de la madre, honramos a la madre, ay, mi madre, qué linda, tal y cual, le llevamos rosas, flores, discursos, y después estamos matando, hasta las madres hemos matado, ¿qué nos pasa, no? Estamos perdiendo estos valores, por eso pidamos al Señor, que a través de la Virgen María, también ella nos haga comprender, y nosotros ofrezcámosle honrar a la mujer, honrar a la persona humana, respetar, aunque sea un niño que esté en el vientre materno, respetarlo, todo esto nos dice el Señor, no matarás. Hermanos, sepamos que Dios siempre nos va a pedir cuentas, sobre todo al fin de nuestra vida, cuando estemos en el hospital, en nuestro lecho de muerte, Dios va a decir, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está el hijo que concebiste? ¿Dónde está ese hijo que hiciste abortar? La sangre de ese niño está clamando al cielo, y vengo a pedirte cuentas. Y en ese momento, por eso hermanos, hemos cometido cualquier error, arrepintámonos, y el Señor nos va a perdonar, pero siempre a través de la Virgen María. Bien, estimados hermanos, este es el mensaje de este día, María, Madre de Dios, y la fiesta de hoy, pues decimos, que es Santa María, Reina, Madre de Dios, y Santa María, Madre de Dios, y Reina de la humanidad. Paz y bien, hermanos. Paz y bien, hermanos.